La preparación Bienvenido La tercera temporada Increíble Increíble ¿Por qué estamos empezando la tercera temporada con el bueno de Frank Sinatra? Es una muy buena pregunta ¿Tú conoces esa canción o no? ¿Cómo es la canción? New York, New York compadre Sí, efectivamente empezamos porque tenemos una especial de Nueva York La ruta cervecera estuvo en Nueva York ¿Cuándo estuvo en Nueva York? Estuve todo el rato en Santiago ¿Fuiste a Nueva York? Ni me contaste En diciembre, diciembre del año 2013 Ya Hicimos un viaje a Nueva York con parte de la producción de la ruta cervecera Es espectacular la producción ahí como se anda sacrificando Mira como celebra Y de hecho aquí trajimos cerveza de Nueva York Y también tenemos un video con la experiencia de haber tomado de haber buscado y tomado cerveza Te diste el tiempo de buscar allá y recorrer y beber Así es Veámoslo, no me lo puedo perder Ustedes tampoco se lo pueden perder en sus casas Vamos Poné play Play Ah, y empieza con acciones esto al tiro del avión aquí la toma de RN o una cosa así Claro, de hecho tuvimos un problema ahí con el avión pero eso quizás se puede comentar de... Superado Ya llegamos a Nueva York Llegamos a Nueva York Llegamos a Nueva York Y llegamos a... La primera... Al primer local donde fuimos es una cadena de brew pubs que son restaurantes pubs que tienen su propia cerveza Heartland Heartland Road Y al local que fuimos queda en... Junior Square que es como una plaza que está en el sur de Manhattan donde me parece que cierto día de la semana hacen como una feria donde es? Como te castigai una feria de... como se llama esto? los... los... ones... los productores y que venden también es como una feria agrícola bueno de... si no entiendes verdad esta otra una cosa orgánica de cosas orgánicas la hacen ahí en esas de esa plazita ubica escuela Tenga beachelado, no? Claro recuerdas al especial de California que hicimos que también tenían, yo fui a BJ's y hay otro más que se llama Carl Strauss y de hecho el maestro sobrecero de Heartland Rural, él partió trabajando en Carl Strauss, también es una cadena del mismo concepto pero de California. Se llevó el cuento ahí bajo el brazo. Yo creo que sí, eso fue lo que pasó. Entonces nosotros fuimos a este local que está en Union Square, que era el más barato del local y de hecho fue el primer local de la cadena. ¿Y eso son para probar, no? Los samplers, ese sampler eran 6, se llamaba Voyage of Beer y costaba 13 dólares. 7 lucas. En Belonguita venían 6 tipos de cervezas. Esa me parece que es la número 3, que se llamaba Harvest with Beer, que es de trigo sin filtrar y se sirve como limón. Tiene 5 grado de alcohol. Antes de eso yo también probé, bueno, aquí tengo la descripción de las 6 cervezas que yo probé. La primera se llamaba Indian River Light Ale, que era una pale ale con cilantro. La segunda se llamaba Corn Husker Light Ale, que tenían ahí a la vista todo. Claro, esa es como la decoración que tienen, que son los... Bonitos, bonitos le ponen para... Ahí claramente, o sea, yo pienso que ahí no están haciendo cervezas, son como... Decoración no actuales. Decoración no actuales. Pero una es así. Puede ser, claro. Y ahí está, ahí está acá. Y la segunda era el Corn Husker Light Ale, que era de maíz, si fuera de alcohol. La tercera ya dije cuál era. La cuarta era la Red Rooster Ale. Y la quinta, no sé si está ahí con la cuarta de la quinta, se llamaba Indiana Pale Ale. Y la última se llamaba Farmer Jones Oakley Stout. El extranjero, claro, ¿no? Farmer Jones. Claro. Que tenía stout adaptado y con mucho plato. Eso dejó de ser el bar. Eso dejó de ser el bar y eso es la estación Grand Central. Ah, le ponen ahí las luces y toda la cuestión. Que no sé si tú viste Madagascar, no parece ni la estación. No, no, no. La central, no es lo que dice que es grande. Pero esas luces de colores las veía uno porque estaba poniéndole, tomando mucho o eran así las luces? Eran así las luces. No sé si es porque era época pre-Navidad. Ah, sí. Está todo adornado. Claro. Ese es como el tema. De hecho, va a aparecer también alto el tema navideño en lo que sigue en el video. Ah, y la Capilla Sixtina y todo el cuento ya. Y tiene el techo, claro, y está toda la constelación y todo el cuento. Y ahí... House of Bruce. En un sector de Nueva York que se llama Hell's Kitchen. Que queda como en la calle... entre la calle, ¿cuánto era? 45 hasta la... Es como cerca del Ronzo, ¿no? No, es como la parte oeste. Claro. Claro. Está ahí cachaca el superhéroe de dar débil, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. También ahí filmaron partes del Padrino y además está la Iglesia de Satan. En Hell's Kitchen. Ah, la mierda. La Iglesia de Satan. Sí. ¿Se puede practicar el satanismo abiertamente? Claro, es una iglesia que sigue a Satan. Bueno. ¿Por qué hay para todos los gustos? Claro. No, pero es que fue porque investigó un poco que creo que había ahí escuchado. Entonces ahí, bueno, fue en realidad pasamos a la... Íbamos caminando nomás por la calle, no me acuerdo de ir a la dirección, pero el local se llama House of Bruce. Y ahí yo probé tres cervezas. Fuerza de temporada tiene ahí, ¿no? Claro. Entonces mira, Delirium, ¿te acordás del Delirium o no? Tres meses. Claro, esta es la novel que parece que es la de Navidad. Ah, claro. Que también la vemos acá. Entonces yo ahí probé una que se llamaba la Victory Winter Cheers. que era de trigo, de Pensilvania. Y ahí me empecé a fijar en la carta y tenían una que se llama Dogfish. La Dogfish Head 60 Minutos IPA. Ahí está. Entonces esa bastante conocida es una IPA. Ahí está el figurón. Claro. Oye, oye ya, pero ya me decís mucho hoy que te pediste la Barcelona y la Barcelona. ¿Cómo están? Estaban bien, excepto por ejemplo justo ese que aparece ahí. ¿Omega? Mala. La Omega Red Horse. La peor que yo creo es la que estaba como de pasar. Ah. Fue una de las peores que yo alcancé a probar ahí. Dicen el contenido alcohólico. Siempre se agradecen esa invitación ahí. Y esto es como la configuración del local. Está bueno el bar, sí. Una buena barra ahí. Ese tipo de botón que siempre sale de todos lados. Bueno. Bonito. Bonito el bar. Bueno, varios, ¿no? Sí, sí. Alianato y... Ah, estaban más abrigados que otros bocos, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, claro. Navidad allá. La blanca Navidad naquera. Mira, ahí está la Delinium. Delinium, sí. Claro, Navidad allá. Nieve Blanca naquera con acá. Mira qué bonitos esos barriles con los dispensadores. Bueno, y otro intermedio ahí, fuimos al Empire State Building. Siempre tomando cerveza. Eh, sí, bueno, esa parte no sale en día, ¿no? Claro, no, no. Pero básicamente ahí uno sube al piso 60, o sea, 80. Hasta el 80 llega un ascensor y después hay otro ascensor que tiene un mirador en el piso 86. Esos seis pisos los subimos caminando, pero no tenés que esperar el ascensor y eso fue bastante... Hay que subir. Llegaron derrotados arriba. Llegaron derrotados, sí. Y ahí después, bueno, filmamos desde el mirador. Se ve toda la panorámica ahí de Nueva York. Ah, ah. Esa es la parte sur. Ahí esa torre grande que se ve, es la que reemplazó a las torres gimelas. Se supone que ya antes estaban... Que es Malta y todo el cuento. Estas son picotas para sus cuestiones de lo gris. Claro. Las torres van a ser una torre Malta, ¿no? Sí. ¿O no? Claro. Por ahí se ven como una termoeléctrica. Aquí había como... No es mismo... Ah, mira qué lindo de ese pedazo de ladrillo. Peculiar pub. Peculiar pub. Ese fue el mejor pub que... ¿Al que fuiste en tu vida? No en mi vida. Por ahí en ese viaje, en ese especial de la Rota Cervecera. Y acá quizás vas a poder darte cuenta por qué. Está buena la decoración esa. Ahí te vas a poder ver por qué, por qué. Mosaico se llama eso, ¿no? Sí. Muy parecido a los pubs que hay acá en... Bellavista, hay algunos así... Exactamente. Hay otros que le ponen... Sí, ahí van a aparecer una sorpresa. Mira, si te fijáis lo de las mesas. Están rayadas, espectaculares. Claro, rayadas. Si te cuentes. ¿Y rayas libremente la mesa? Pero es un barrio universitario. Ah, el barrio universitario. También hay como... Hay que decirme en el chopero, no más lo mero mero. Exacto. También pedí un sampler, porque esa era como una idea. Pero ese... Fíjate el sampler del tamaño... No, sí, por eso te digo un chopero derechamente. Ahí ya saliste abrazado. Nuestra productora tuvo que llevar una del mano. Y ese salió... Y ese salió 16 dólares. Tengo aquí el dato del precio. ¿Catorce lucas, quince lucas? No, dieciséis son menos de diez lucas. Ah, dale. Ocho, por ahí. Ocho lucas. Ah, piola igual. Piola igual. Y esas que probé ahí... Solamente... Eran cuatro IPAs. La primera era una... Se llama Itaca. Flower Power IPA. Que era de Nueva York. Que es una American IPA. De 7,5 grados. Ay, estés como cabrón. Chicos nomás, tirándote ahí al azar nomás. No, pero igual estoy diciendo mis comentarios. Porque chicas me dicen. No, no. Si me imagino. Si está buena o está mala o así. Pero parecís que ahora estoy con una dulcería. Las cosas súper... Esas segundas es una... Eh... 21st Amendment Black IPA. Que es una IPA de San Francisco. Es una American Black Ale. De 6,8 grados. Igual los bares te pillan producción no solo neoyorquina. De hecho, ese... Ahí va... En un rato vamos a ver por qué me gustó ese... 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 Vale, dale. La tercera... Eh... Se llama Founder Centennial. Ay, mira la cara que bonita wey. Que fue la que más me gustó. Esa fue la que más me gustó. Esa fue la que más me gustó. Es una American IPA de Michigan. Y la última es una Six Point Global Warmer. De Nueva York. Y es una American Amber Red Ale. De 7 grados. Ambar de 7 grados. Pero esa... Esa era demasiado amarga. Me gustó mucho. Están poniéndolo con blanco. Ustedes dicen ahí... Tenía un amargor... ¿Extraño? Extraño. Un poco... Un poco desagradable. Viste, mira los comentarios... Muy amarga. ¿No te la tomaste entonces? Igual me la tomaste. Que no te la voy a tomar. No pasó nada con esa. No pasó nada con esa, pero igual seguí tomándola después. Bien hecho. Está bueno, está bueno, el bar también está, me gusta a mí esa onda, está mucho más piola, mucho más... No, es totalmente recomendable porque una de las gracias que tiene, bueno, se supone que muchos bares que hay ahí, ellos tienen una gran variedad de cervezas del mundo que se pueden pedir. Claro, y por ahí aparte está la Escuela de Arte, según yo sé, también el Instituto Matemático de Ciencias, por ahí entonces hay harto barrio universitario ahí, hay harta onda. Claro, está cerca de un sector que se llama Sojo. Ya, como Palermo Sojo en Buenos Aires, no en cuanto a eso ni nada. Claro, pero este es el Sojo, es como un tema como medio artístico ahí, de galerías de arte, etcétera, etcétera, es como el clan, vamos a decir. Buena, no, si claro, si el bar tiene su onda, su onda mística ahí atrás con las luces, con todo el cuento. Está bueno, me dieron ganas de ir a Nueva York, Nueva York. Entonces este es el, donde probaste las mejores cervezas de todas tus... Sí, bueno, y todo el rato yo, bueno, traté de probar cervezas de allá, digamos, pero en un... Por supuesto. Tenía una... Ah, ya, ya. Tenía su decoración con las tapas. Ah, con las tapas, no me había dado cuenta. Qué maravilloso, no me había dado cuenta de eso y pensé que eran las típicas piedras chotas nomás, pero no, las tapitas ahí le ponen todo el cuento. Igual que el anterior, que tienen su grasa como cervecera, pero este es como más artesanal, que chai, porque las tapitas, que chai, igual tienen su... No es como pintar, chai, igual tienen que darte el trabajo, chai, de juntar todas las tapitas. Claro, por supuesto, sí. Bueno, y ahí aparece la carta de las cervezas del mundo, y ahí aparecía... Nicaragua decía Guatemala, mira, Honduras. Y ahí aparecía Perú y una cerveza en cristal, no sé si alcanzaste a ver la duda. No. Hay una cerveza en cristal en Perú. Sí, sí. ¿Sabés tú? Sí, por supuesto, está el equipo del esporte en cristal también, que es parrocinado. Yo no sabía, ahí subí. Sí, bueno, y es también la cerveza de los peruanos, así como la de Chile. Y fíjate ahí que no aparece Chile. Lamentablemente. No. Cuac, cuac, cuac. Y de Argentina hasta las Aquilnes. Es re mala. Pero aparece. Está lleno de Bélgica, tenés toda la variedad increíble. Está la Golden Draca, ahí has cansado de ver a la pasada. Colombia, la Águila, es conocidísimo. No, claro. Y después tienen la de Estados Unidos, pero por estado. O sea, Alaska, California. ¿En Alaska también es interesante lo que hace Alaska? No, porque ya me había tomado a los cuatro. Además que aquí el equipo de producción me está mirando feo. ¿Bear son tap? Bear son tap son las de los chocos. Bueno, es un tap. Claro. Bueno. Ahí están los precios. Ahí está el que yo pedí. ¿Y ahí? ¿Por qué en un vuelo decía Flight? Yo ni ese nombre, no. Flight. Claro. ¿Y en qué consistía el vuelo? No sé, el vuelo. Ah, ya. Y ahí tenemos accesorios que son. Ah, Peculiar Papa afuera. La vieja. La vieja. Su... No, a mí no adentro. Gratis for recognition for 25 años de sobresaliente dedicación. Claro. Y fíjate, tenía como una colección de... De choperos. De choperos. Pero igual... Connotado. Connotado. De averitas. Sí, pues mira. Sí, está bueno. No, ese gigantote. Entonces, en cuanto a... ¿En cuánto a la cultura cervecera? Ese papo es como... Está bueno. Sí, le pone. Se dedica a eso. O sea, tenía ahí los mosaicos con las tapas, los choperos allá afuera. Y de hecho, aparece ahí una pequeña sorpresa que va a poder ver ahora. Oh. Oh. Yo, pues la sorpresa. No, no. ¿Y ahí tu billete? Adivina de qué... ...se billete que está ahí. Oh, una lucha. Lucas Lee. Javier Paz. Un billete chileno. Javier Paz dejó un lucazo ahí. El chileno de siempre anduvo... ¿Y ahí dónde estamos? Eso estábamos... El viento que corre, ¿no? En una atracción que se llama Top of the Rocks, que está en uno de los edificios del Rockefeller Center. Ya. Que es básicamente la misma pista de Nueva York, pero de noche. Este está como en el piso 60 y tal. Pero distinto a la vista del piso 80 que tenía antes del Empire State. Claro, es que ahí justamente ahí al frente está el Empire State. Ah, dale, dale. De otro lado. Cercano igual. Súper cerca. De ahí lo acuático en esos lugares que, por ejemplo, las operaciones son como un vidrio grueso, ¿sí? Entonces, como... Pero igual se escucha el viento en la grabación. Caleta. O sea, ahí... Ah, y ahí se está pegando el chono en el metro. Ahí vamos caminando a Brooklyn. Ah, tiene todo el cuento ahí en el metro. Bueno, ahí está la historia de que en Brooklyn nosotros, que tenía la dirección del destino que una cervecería famosa de Brooklyn, había varias formas de llegar. Entonces, tomamos un metro. Y el metro que tomamos fue justamente como el metro más... Y fuiste como en la línea 2 acá en Santiago, ¿no? En la línea 4A. Claro. Entonces, donde llegamos y nos bajamos, no había como nada, ¿sí? No, era como muy... Se había como medio pelúa, ¿sí? Y fuimos a una botellería. A pedir indicaciones de cómo... De cómo llegar a... Y ahí había un loco atendiendo, era un ruso, ¿sí? Había un puro... Ni siquiera era dueño en la rotería, se había como un trabajador, ¿sí? No tenía idea, luego estaba hablando por teléfono y por teléfono preguntó, ya, ¿dónde queda hasta la calle, qué, 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 no sabía. Después salimos tomamos un taxi y el taxista también lo va a ruso, ¿sí? Hasta que finalmente llegamos al destino. ¿Muchos rusos? Muchos rusos, sí. ¿Y en qué tal cómo interactuar con tanto ruso en el idioma de la cuestión? Imagino haber sido una paja rusa en la cuestión. El último ruso que nos tocó se enojó porque yo dejaba que hay que darle una propina a los taxistas. En Nueva York, ¿sí? ¿Ya? Y nos di propina, entonces luego se enojó conmigo. ¿Y se la echó, no? ¿Sí, qué, no? ¿Te puteó alguna cosa así? Se enojó, sí, pues. Bueno, ahí llegamos a la Brooklyn Brewery. ¡Ah! Y ahí, si te fijas, algo alcancé a filmar, que para tomar las cervezas que venían ahí había que comprar como los tokens, que se dan como las fichas, ¿sí? Entonces cada ficha salía a 5 dólares. Se compraba y podía comprar 5 por 20 dólares. Es decir, te voy a comprar 5 vasos de cerveza por 10 lucas. ¿A 2 lucas el vaso? Más o menos, claro. Yo compré solamente 2, porque no sabíamos cómo íbamos a volver, ¿sí? Como la llegada fue medio acuática, ¿sí? Entonces después dijimos... Había que guardarse el... Había que guardarse, claro. Brooklyn, ¿sí? Tiene una fama ahí medio... Claro, no, desconocido el Brooklyn. Entonces luego ahí pedí unos ampers, ¿sí? Una serie chiquitito que... El... La Brooklyn Burry, que es como la más antigua, parece, es la más famosa. Tenía harta fama, yo lo había leído en un libro que le ponía de harto bueno a él y llevaban harto años. ¿Y tal? ¿Cómo estuvo? Bien, o sea, yo lo encontré muy producido, así. Como se le fijáis todo así como bien con el tema que le llaman, que es como la de la marca, ¿cachai? El logotipo, por todas partes. Todo Brooklyn, brío. Todo Brooklyn así como bien cuidado, bien... Que es como un típico gringo también. Dale. Por todas partes. ¿Y la calidad? No, la calidad es bien, pues como equivalente, como acá, es como, no sé, como una cross que está ahí. Que todas las cosas son buenas, ¿cachai? O sea, eso. Todo lo que tomaste ahí estaba bueno. Claro. Pero la mayor, la nota mayor se la quedó la peculiar, el bar peculiar. En cuanto a experiencia, sí. La mejor cerveza que tomaste ahí. En cuanto a experiencia, sí. En cuanto a experiencia, esa fue la mejor, porque al final termino uno... Cuando toma gachai es como todo, porque es el local, el ambiente... Claro, sí, pues así la suma no... Y esto acá, igual, estaba bien, ¿cachai? Pero por ejemplo, mira, si te fijáis, ahí va la toma... Hay varias, como me, eso lo gustó, pero nos vendían comida. Y vimos unos locos que estaban comiendo pizza, ¿cachai? Yo fui a preguntar, dijeron, sí, hay unos folletos. Vi el, me saqué un folleto y había que pedir la pizza por teléfono, ¿cachai? O sea, lo vendían comida ahí. Ah, ya, igual, te pilla el bajón, o te pilla el marcado, hay que saber comer cuando uno está chupando. Y claro, las paredes también no... Tienen un par de cuadros locos ahí, bueno. Entonces estaba bien que eche todo, pero es como muy, muy producido, ¿cachai? Ya está ahí en... Eso está bueno. Mucha producción, igual está bien, es como... Ya acá, bueno, ya viene un poco más... El show. El show ahí en el metro, o sea, que me pareció interesante. De hecho, nos topamos como con tres, cuatro... Claro, como el negrito que veíamos ahí bailando en el metro, entonces uno le ponía el cantorreo... Medio country ahí... Y tiene unos bombas ahí para pegarle... Sí, pues no, aquí tiene... El one-man-band, ¿cachai? Claro, con la banda... Parca, me piensa que esta productora... El hombre orquesta... Buena, le pone... Eso es difícil, igual ya, el ritmo ahí... Como estar cantando, tocando la guitarra... Se fijar y está usando sus dos manos, su voz, las dos piernas... No, hay que tener talento para eso. Y fíjate el cancionero que tiene, que echa ahí la cantidad de canciones que... Toda la razón que viene ahí, arrochado... Pero... Tiene hasta segunda voz, ¿o no? En el micrófono. Bueno, y esa fue la última... La última noche... Me pilló la... Ah, ¿tú eres el Bronx? No, esa fue en el hotel. Ah, dale. Pero debes salir el Bronx. Donde... Debo también contar que tuve otro percanso... Que me clonaban la tarjeta de crédito. Oh... ¿Te la robaron? Clonaron. Oh... Brígido. Brígido. ¿Y qué tal? ¿Te sacaron todos los pillones? ¿Te sacaron otra cervecera de aquí? Por suerte. No, por suerte. No, por suerte. El banco echa ahí, justo el mismo día que llegué acá, al aeropuerto, y me llamaron el banco y me dijeron, no, o sea que está en una transacción extraña, así que te bloquearon la tarjeta. Bueno. El banco ahí se la jugó echa de aquí. Bueno. Ah, bien jugado. Sí. Así que... ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí en un barco ahí o está ahí? Un tour que hicimos por fuera, digamos, por el... ¿Para mirar Nueva York desde el mar? El río Hudson. Ah, el río Hudson. El río Hudson. Ahí la producción está suplando la ubicación, digamos, por donde estábamos. Y ahí es como... Si te fijáis el lado derecho, está como el puente Brooklyn, ¿cachai? Allá al fondo. Sí. Y a nuestra espalda, bueno, ahí vamos a hacer como un... Un súper suave giro. Claro. Ahí está. Ahí está. Y ese sería el... Todo su esplendor. El especial de Nueva York. Maravilloso, ¿no? Dejá de aplaudir. Es increíble. Es increíble. Las peripencias, todo lo que pasaron ahí. Espectaculares viajes, Hugo. Me encantaron las tobas, todo lo que recorriste, los bares de la ciudad. Fuiste a tres bares de... Claro. Y el mejor fue el peculiar pub. ¿Paculiar? ¿Para qué? Ah, peculiar. Ah, sí. Espectacular. Buenas cervezas. Bueno, entonces, ¿en eso queda este capítulo? No, no. Calma, calma. ¿Qué pasó? Las cervezas que están ahí. Las vamos a tomar ahora mismo. Bueno, faltamos entonces esta nueva temporada de... ¿No? Tenemos un nuevo concurso. ¡Concurso! ¡Me encantan los concursos de ruta cervecera! Porque, de hecho, tenemos que celebrar que ya llevamos dos temporadas, dos años, ¿cierto? Dos años. Llevamos 30 episodios. Vamos a partir una nueva temporada con sorpresas. Importantísimo eso. No sé si tú puedes adelantar un poco de cuáles son las sorpresas. Bueno, se vienen nuevas sorpresas, un nuevo replanteamiento, aprovechando todo ya estos dos años que mencionaba el suco de ruta cervecera. Ya es tiempo de generar el conocimiento, todo lo que hemos aprendido en estos años. Y se nos viene con todo. ¿Vamos a reformar un poco las cosas de cómo las evaluaciones hay? ¿O ustedes van a verlo en la nueva temporada que se nos viene? Sí. Nos vamos a poner en serio. No sé cómo va a ser eso. No, ni tan serio. ¿Con corbata? ¿Cómo va a ser eso? Claro, con un iPad aquí. No, no. No va a ser así en ningún caso. Pero sí, vamos a... Con el formulario ahí, con... Vamos a aprovechar todo este conocimiento que hemos recogido en dos años de ruta cervecera. Y vamos a hacerlo, llevarlo un poco más allá al nivel. Producto de la misma sugerencia que nos han hecho los amigos productores también. Ahí que nos han... Claro, todo el feedback que hemos recibido lo vamos a... Así es. Así es. Bueno, y no podemos tomar esta cerveza de nuevo. No, no, no. ¿No? Tranquilo, vamos a hacer un concurso. Un concurso. Un concurso. Ok. ¿De qué hacer otro concurso? El concurso se trata de que tienen que sacarse una foto y publicarla en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag frutacervecera. En el caso de Facebook etiquetar con el arroba ruta cervecera. Sí. ¿Ya? Y... Y puede ser, digamos, tomarse la cerveza de cualquier lugar. Tomando cerveza. Tomando cerveza. Tomando cerveza. Tomando cerveza. Exacto. Y etiquetar la ruta cervecera en el medio de la corresponda. Y vamos, bueno, el premio va a ser tomarse esta cerveza con nosotros. Cinco cervezas neoyorquinas. De Nueva York, claro. De la... Bueno, hay tres que son de la Brooklyn Brewery. Por lo mismo, también se van a llevar un pequeño recuerdo, bueno, aquí vemos un folleto con toda la cerveza. Que no puede faltar en la cartera de la dama ni en la guilletera del caballero. Claro. Que solamente se... Dejémoslo en una cerveza y el folleto. No, está bien, está bien. Dice Brooklyn Brewery, efectivamente, viene traído directamente desde allá desde Brooklyn. Desde Nueva York. Maravilloso. Qué bueno. Qué buenos regalos. Qué buen concurso. Es un concurso que... No, cualquiera se lo desearía. Yo me voy a empezar a sacar mi foto al tiro. Y... Lo dejamos así, ¿no? Si no, no tenemos ahí cierta regla donde podemos participar nosotros mismos. Bueno, entonces les recomiendo a ustedes, amigos, en sus casas, que participen. Porque está tremendo el concurso. Este destapador dice Brooklyn Brewery viene de allá. Así que... It's up to you. New York. New York. Oye, tuvimos... Nuestros... ¿Qué? No, no. Tocar, cantar, no sé. Hacer un show. Hay un episodio especial. Bueno, se nos vienen muchas sorpresas para esta nueva temporada. Así que nos vemos, amigos. Nos vemos. Salud. Salud. Concurso. Salud. Un episodio central. Gracias.